Fueron muy pocos los que me criticaron Nueva falta de respeto a Leo Messi, idéntica a la de Van Gaal durante el Mundial Todo el resto siempre estuvo al lado mío Y vamos a ver también la última propuesta que le han hecho desde Argentina de cara al futuro a Leo Messi Agradecerle a todo el mundo por todo el cariño Bueno, vamos con varias noticias de Leo Messi La primera, vamos a hablar de unas declaraciones de uno de los jugadores que tuvo enfrente, el argentino, en el último partido de la Ligue 1 Estamos hablando de Yunis Abdelazmid, del Reims Que reconoció en zona mixta después del partido que es más fácil atacar cuando tienes enfrente a un equipo en el que sus tres delanteros no defienden Pero ojo como lo dijo, no les noté nerviosos Creo que el PSG es un equipo que es consciente y está seguro de sus capacidades Les analizamos y conocíamos sus debilidades Sabemos que no defienden mucho hacia adelante Y eso lo dijo entre risas Podíamos haber sido más decisivos porque no finalizábamos bien nuestras ocasiones En las salidas de balón que tuvimos fue todo más fácil Porque los tres de arriba, Messi, Neymar y Mbappé no defienden Sabíamos que cuando superásemos la primera línea Hacen a veces el esfuerzo de presionar un poco El PSG nos puso muchas dificultades en el partido Esta vez no tuve la impresión de haber sufrido lo mismo Por tanto en la línea de las declaraciones de Van Gaal en el Mundial Que decía que Messi no defendía en este caso Los tres delanteros del PSG para esta defensa no defendieron Vamos ahora a hablar del futuro de Leo Messi Que no está aún nada claro No ha firmado su renovación Ni tampoco se habla de ninguna oferta en firme de ningún otro club Pero desde Argentina ha habido una publicación En concreto en Twitter Que ha levantado bastante curiosidad en las redes sociales Y es que desde defensores de Belgrano Aprovecharon la ocasión y la relación que hay Entre dos de sus recientes fichajes Con el capitán del albiceleste Leo Messi Y le enviaron una invitación especial Mediante Twitter Decía si mira Leo Tus dos amigos con la rojiblanca Te sumas Y ya para acabar Vamos a hablar de las emotivas palabras de Leo Messi En su última entrevista Sobre Diego Armando Maradona Y ojo como lo dijo Me hubiese gustado que Diego Me entregue la Copa del Mundo Si hubiese estado me la habría entregado Hubiese sido muy linda esa foto Dijo Messi Como decimos en la entrevista que dio A una radio local Si no me lo hubiera entregado Por lo menos Me hubiese gustado que vea A la Argentina campeón del mundo Con lo que él amaba a la selección Sentí el aliento de Diego Desde el cielo Desde arriba Hacía fuerza en este Mundial Creo que desde arriba Estaba alentando Así lo confesó un Leo Messi Que fue dirigido por Maradona En el Mundial 2010 Con la selección